Alejandra Espinoza presentará el especial del Día de Acción de Gracias, dando gracias en familia junto a las concursantes y los jueces de nuestra belleza latina. La fiesta incluirá música en vivo, brindis y una cena con platillos típicos de los países de las aspirantes a la corona, cocinados por ellas con la ayuda del chef Jesus. Entre los momentos más emotivos del programa estará un conmovedor segmento en que las concursantes de NBL compartirán lo que sintieron al visitar el Hospital Infantil Street. Ud en Memphis, Tennessee, donde pasaron el día con los pacientes pediátricos y sus familiares. No te pierdas el especial el jueves, 22 de noviembre a las 9 de la noche por Univision. Edit Post No te pierdas el super민 No te pierdas el malo